Jesús nos conoce a fondo. A Jesús no le somos extraños. Jesús sabe todo lo que sucede en nuestro corazón. Jesús no ignora nada. Y lo mejor de todo, así nos quiere. ¡Guau! Jesús, cuánto te debo en mi vida. Hoy se encuentra con Natanael. Y Natanael no confía en Jesús. Y sin embargo Jesús le dice, Cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¿Qué vio? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que conoció ese corazón y Natanael se sintió conocido. Pero todavía mejor, que amó a ese corazón y Natanael se sintió amado. No intentemos escondernos de Jesús porque de Él no podemos escondernos. Más bien, mostrémonos como somos, entregándole nuestras miserias y nuestras cualidades, nuestros grandes logros y nuestros grandes fracasos. Jesús ya lo conoce y por más que hagas o dejes de hacer, no te va a amar menos. Mostrarnos frente a Jesús como somos nos llena de tranquilidad y sobre todo de felicidad. Jesús, yo quiero estar contigo para siempre. Tú eres el Señor. Tú eres el Mesías. Tú eres el Rey de Israel y quiero que seas el Mesías y el Rey de mi corazón. Así soy, así me presento ante ti y así me siento querido, querida por ti. Soy el Padre Adolfo, recen por mí y un abrazo por ustedes. Bendiciones.